una de las mejoras que se incorporaron en la nueva actualización cc 2018 de adobe premiere es la posibilidad de trabajar al mismo tiempo con varios proyectos abiertos esta posibilidad de poder navegar fácilmente entre proyectos y poder mover el contenido de una carpeta de un proyecto a otro es de gran utilidad sobre todo en aquellos proyectos en los que utilizamos una misma titulación o como por ejemplo en mi caso una misma intro en esta última actualización aparte tenemos una nueva mejora ya que cuando estemos trabajando en un proyecto y queramos abrir otro más premiere nos va a dar la posibilidad de elegir cómo queremos que se abra dicho proyecto en este vídeo veremos esta nueva mejora que se ha añadido en adobe premiere los beneficios de trabajar con varios proyectos a la vez y algún que otro problema que nos podemos encontrar estás preparado para comenzar el tutorial tengo abierto un proyecto que he llamado proyecto a si vamos al menú premiere pro cc si usamos mac y elegimos preferencias generales tenemos una nueva configuración para los proyectos si usas windows llegar a preferencia es tan fácil como pulsar en el menú edición preferencias generales si nos fijamos en el apartado proyecto donde dice doble clic tenemos dos opciones abrir en una ventana nueva y abrir en una ficha nueva si seleccionamos abrir en ficha nueva y pulsamos en aceptar fijaros qué ocurre cuando abrimos un proyecto dentro del que estamos trabajando para abrir un proyecto vamos al menú archivo y seleccionamos abrir proyecto voy a abrir el proyecto ve seleccionó el archivo proyecto ve y hacemos clic en abrir se nos abre en el panel proyecto ocupando el primer lugar de todas las fichas que tengamos en el panel premiere llama fichas a las diferentes pestañas que tiene cada panel lo que hace el proyecto recién abierto es desplazar hacia la derecha todas las demás fichas en la línea de tiempo nos aparecerá la secuencia principal del proyecto que acabamos de abrir pero por el contrario en la línea de tiempo siempre aparecerá al final de todas las secuencias que estén abiertas si abrimos a continuación otro proyecto vamos a archivo abrir proyecto y esta vez selecciono el proyecto se haciendo clic en abrir el proyecto se aparecerá al principio del panel proyecto desplazando los demás hacia la derecha y en la línea de tiempo aparecerá la secuencia al final del todo esta forma de abrir los proyectos mucho más ordenado que el anterior que si os acordáis era mediante ventana flotante para cerrar los proyectos recuerda que hay que seleccionar el proyecto que queremos cerrar por ejemplo el proyecto c ir archivo y pulsar cerrar proyecto voy a cerrar también el proyecto b vamos a ver a continuación la otra opción que nos da premiere vamos a preferencia general y ahora seleccionamos abrir en una ventana nueva y pulsamos aceptar si ahora abrimos de nuevo el proyecto b vamos a archivo abrir proyecto lo seleccionamos y pulsamos abrir el proyecto se abre en una ventana flotante que podremos colocar en cualquier lugar de la pantalla o también si dejamos pulsado en el nombre del proyecto y lo desplazamos premiere nos indicará mediante estas zonas de color morado en qué parte del espacio de trabajo queremos que se sitúe por ejemplo voy a dejarlo en el panel origen voy a cerrarlo de nuevo y vamos a ver por último una tercera opción que nos ofrece el programa si vamos de nuevo a preferencias generales vamos a poder configurarlo para que sin tener que cambiar nada en las preferencias podamos en todo momento elegir como queremos que se abra ya que podemos seleccionar que haciendo clic se abra en una nueva ficha y si a la misma vez que hacemos clic pulsamos la tecla opción en el teclado del más o la tecla alt si usamos windows se nos abra en una nueva ventana vamos a dejarlo así configurado y vamos a ver cómo sería nuestro ejemplo tenemos el proyecto ha abierto y vamos a abrir el proyecto b y nos interesa que se abra en una nueva pestaña o ficha vamos a archivo abrir proyecto seleccionamos el proyecto b y pulsamos abrir el proyecto como ves se abre en una nueva ficha ahora por ejemplo nos interesa abrir un proyecto para usar un clip de vídeo que se encuentra en él y queremos que se abra en una ventana flotante vamos a archivo abrir proyecto seleccionamos el archivo proyecto c y esta vez a la misma vez que pulsamos el botón abrir pulsamos en el teclado la tecla opción si usamos mac o la tecla alt si usamos windows y como podéis ver se nos abre mediante una ventana flotante voy a seleccionar el vídeo que me interesa por ejemplo este llamado venecia y lo voy a añadir a mi proyecto principal seleccionó la secuencia a y lo añado a la línea de tiempo fíjate que es sencillo es trabajar con varios proyectos a la vez si ya no voy a necesitar nada más del proyecto c lo puedo cerrar quedando el vídeo venecia en el proyecto que estoy realizando en la intro comenté que veríamos algunos problemas que podemos tener uno de ellos cuando usamos los proyectos en ventana flotante es que los cerremos pulsando en el botón cerrar de la ventana si lo cerramos pulsando este botón hemos cerrado la ventana pero no el proyecto en este caso el proyecto se continuará abierto como podemos saber los proyectos que tenemos abierto muy fácil vamos a ventana proyectos y obtendremos un desplegable con todos los proyectos abiertos como puedes ver el proyecto se está abierto pero no visible si lo pulsamos aparecerá de nuevo en el panel proyecto para cerrarlo completamente hay que seleccionarlo y archivo y pulsar cerrar proyecto otro problema que nos encontramos a la hora de pasar material de un proyecto a otro como en el caso del vídeo venecia que he traído del proyecto c es localizar dónde está ubicado realmente el vídeo nuestro ordenador los vídeos que usamos en nuestro proyecto principal si sabemos dónde están ubicados ya que los hemos importado al programa sin embargo los vídeos que usamos de otros proyectos lo más normal es que estén en carpetas diferentes a las que estamos usando para saber realmente dónde se encuentran estos vídeos es tan fácil como por ejemplo hacer clic en el vídeo venecia con el botón derecho del ratón y pulsar mostrar en finder si usamos mac o mostrar en explorador si usamos windows y premiere nos abrirá la carpeta donde se encuentra el archivo original bueno espero como siempre que este pequeño vídeo sobre esta nueva mejora que adobe premiere ha incluido en su programa te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre os digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado que ya somos más de 30.000 suscriptores en el canal y la verdad que no sé cómo agradeceros todo este apoyo que estáis dando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo